Música Cuando tú te mueves El lugar se llena De tu esencia Oh yeah, por eso te busco Me encanta estar en tu presencia Oh yeah, ahora me salió la matemática Cuando le di banda a la tóxica Vida que tenía, ey Ahora todo es alegría, contigo todos los días Baje chulería, tú me llevas a las alturas que yo Por mis propias fuerzas no pude alcanzar Si tú me elevas, si tú me elevas a cien Transformaste todo mi interior Las llaves de mi corazón tuve que entregarte Porque cuando tú te mueves El lugar se llena de tu Esencia Por eso te busco Me encanta estar en tu presencia Oh yeah, oh yeah, oh yeah Yeah, me enamoré, me enamoré de ti Me enamoré del hombre en que me convertí Ayer me mira al espejo y me autoprometí De nunca arrepentirme del pacto al cual la sentí Son tantas noches que lloré sin ti Horas que desperdicié y minutos que mal invertí Conmigo mismo competí Buscando la felicidad y en serio ni me divertí Fueron Tantas caídas que ni las sumé Tantos delitos en mi resumé Ya no quiero ni el perfume con el que me perfumé Y todos esos recuerdos los eche en un balde y los quemé Dime ¿A dónde voy a ir si eres fuente de vida? Si eres lumbrera mi camino en una noche acida La gente miente buscando ocultar sus heridas Y tú pendiente dispuesto a mostrar la salida Fuiste tú quien cambió mi película Me llevaste otra escena magnífica Tu toque me frisa me petrifica Me espoje de esa vida ridícula Fuiste tú quien cambió mi película Me llevaste otra escena magnífica Tu toque me frisa me petrifica Me quité de esa vida ridícula Cuando tú te mueves El lugar se llena de tu presencia Oh yeah Por eso te busco Me encantará estar en tu presencia Oh yeah No sé Cristian Ponce Masiánico Ponce El de la química El de la química El de la química C威 Northern El de la química El de la química El de la química Te Oderes Gracias por ver el video.